Yo siempre he dicho que un escritor debe escribir lo que le gustaría leer. O sea, yo siempre escribo las cosas que a mí me gusta leer, que me hacen feliz, algo que me haga sentir algo. Entonces lo que yo quisiera dejarles es como lecciones de humildad, cosas como los detalles que hay en la vida cotidiana que a veces no nos damos cuenta y que realmente nos ayudan a ser mejores personas. Mi nombre es Dulce María Bautista Salas y tengo 16 años. Y ahorita estoy trabajando más que nada contribuyendo al teatro de aquí de Victoria. Estoy escribiendo obras de teatro y quiero dedicarme a producir, dirigir obras. Desde muy temprana edad empecé a escribir historias cortas que luego fueron alargándose más hasta resultar en novelas. Y pues llegó hace varios años en Rojos Anónimos que fue una novela por la que me reconocieron mucho aquí en la ciudad y también en el estado. Y pues creo que esa es la mayor contribución que he hecho. Mi novela la estuve subiendo a una plataforma llamada Wattpad y ahí la subí toda. Tuvieron que pasar creo que medio año para que pudiéramos publicarla en físico. Fue cuando estaba en segundo año de secundaria, tenía como 13 años. Y yo creo que el boom que hizo que la novela le fuera bien fue que se identificaban las personas ya que era una historia pues muy, digámoslo así, que podría pasarle a cualquier persona que estuviera pasando por esa edad que es la secundaria y así. Bueno, Son Rojos Anónimos, la trama trataba acerca de dos adolescentes o sea, hay una adolescente llamada May Hankins y a ella le gusta un chico popular y esa clase de cosas. Y ella en un intento, porque él la quiera por lo que es y no por su estatus de popularidad o cosas así pues empieza a escribirle por WhatsApp ya tratando de hacerlo más moderno, ¿verdad? Pues esto con el propósito de que él se fije en ella y pues es en sí una historia de amor, una novela romántica juvenil. Me reconocieron por el premio FAO que otorga Jóvenes Tamaulipas en el 2007, si mal no recuerdo y también me hicieron reconocimiento en las Fuerzas Unidas de Tampico y en sí me han hecho muchas menciones, más que nada porque aparte del libro yo traté de difundir mucho lo importante que era la lectura o sea, di varias charlas en escuelas, presentaciones del libro tratando de también expandir más la plataforma para que otras personas la conocieran y pudieran trabajar y dar a conocer sus escritos así como yo di a conocer el mío. Me lo publicó la CEP, creo, hicieron un tiraje de 400 libros, creo. Hubo una época en la que fue el boom de la novela y hubo notas en los periódicos y en la tele y fue cuando logré que me publicaran el libro y en mi escuela literalmente todo el tiempo le salía al baño y ¡ah, era la del libro! Sí, y fue así durante varios meses incluso el año pasado todavía me reconocieron en la feria. Algo que también me ha gustado toda mi vida es cantar de hecho en este año participé en el concurso de intérpretes de la UAD la novena edición y gané segundo lugar pero también la obra que estoy escribiendo ahorita un proyecto que tengo planeado llevar a escena en este año antes de que se termine es teatro convencional así que yo creo que tengo un poco de ambos lados. Si alguien está interesado en conseguir Son Rojos Anónimos o leerlo en la plataforma de Wattpad todavía está disponible nada más está de que busquen Son Rojos Anónimos con ese título ya aparece el documento y por otra parte si lo quieren conseguir en físico nada más vayan a la página de Facebook llamada Ariana Blue ahí todavía se pueden contactar conmigo para poder conseguir un ejemplar en físico.